Tras el anuncio de que la próxima titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México podría ser Rosa Isela Rodríguez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dijo que es una designación impertinente, porque si bien tiene un perfil respetable, no cuenta con la experiencia. A través de Twitter, el líder del sindicato patronal expuso que designar a Rodríguez es un error, por lo que dijo se equivoca en perjuicio de México. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, felicitó a Rosa Isela Rodríguez, señaló que es una mujer honesta, trabajadora e íntegra. Agregó que cuenta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para contribuir en la seguridad del país.